Sí, hola. Hola. Hola, maestro Sekou. Sí, dime. ¿Se acuerda usted de mí? Llamé la semana pasada, el jueves. Eso, eso. Está bien como tú, tía. ¿Cómo? Cuando mora en Nímoro, yo lo tiro ya, no sé a dónde lo tiro. Pues se lo doy otra vez, luego. Ah, sí, vale. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien, no? Sí, bueno, estoy un poco triste. Ah, vale, no te quiero, hombre. Es que me llevaba tan bien, tan bien con este negrillo. Hemos hablado tantas veces con mi novio. Ah, vale, bueno, no, no, yo me voy a llorar. ¿Quién parte ya estaba? Yo, pues, estoy, mire, ¿sabe dónde está? Guadalajara. Ah, vale. No tengo tiempo, es que me voy a trabajar. Trabajo en un bar que se llama La Hiel de Camarera. ¿Y el día tiene tiempo? Pues hoy, los martes, que es cuando estoy por aquí. Es que en mi casa no hay teléfono y tengo que venir a un locutorio para llamar. Vale. Bueno, si no... Por eso le doy mi número para que me llame a cualquier hora del día, de la noche. Vale. A la noche, ¿no? Bueno. Bueno, porque otro día yo estaba apuntado en un papelillo y no sé dónde la tira. Eh, espera, espera. Me voy a preguntarle bien, bien. Ajá. Tengo uno, porque... Y puedo decirle, ¿cómo se llama? Me voy a comprar uno, uno, si puede. Vale, vale, yo se lo doy. Pero, escuché, antes de darle el teléfono, que lo estoy buscando, usted me dijo que ahora le doy al teléfono. Pero, ¿eh? Sí. Nos entendemos, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Escuche que... No, lo que le quería preguntar es que me quedo un poco de dudas sobre usted. Porque me gusta informarme de los videntes. Usted, bueno, me dijo que no tiene novia, ¿no? No, no tengo ninguna novia. Vale. No, es que no quiero tener problemas porque, bueno, como estoy muy buena, pues a lo mejor tiene celos su novia. Pero no... No. Tranquilo. Vale. Vale. Y primero el mismo. Se le doy, mire. A ver, apunte seis. Seis. Cinco. 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 tres, ¿no? Sí. Cinco. Sí. Cinco. Bueno. 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 Vamos por primero. Y seis. Cinco. Cinco. Desde el principio. De los tiempos. Vale. Seis. Cinco. 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 Cinco otra vez. ¿No? Vale. Sí. Vale. Dígamelo. A ver si. Pues si no está equivocado yo. A ver. Mucho cinco. Puede ser. Puede ser. Quien tiene boca se equivoca. Y si no, pues. Ya, ya. Y mira. ¿Y me has dicho? Cinco. Cinco. Sí. Cinco. 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 Uh-huh. Cinco. Cinco. Último. ¿Y el tres? Ah, bueno. No me pongo el tres. Pues ponga el tres. Es que si no pone el tres, no, no. Vale. Hay un tres. Vamos a repetir. Se ha liado con... ¿Cuál se da él? Vale. Eh... seis, cinco, cinco. Ay, espera un momento que me... Uy, qué calor. Perdón, es que me dan sofocos con este número. A ver. No, tranquila, tranquila. Está tranquila. Vale, es que usted, no sé, su voz me impone mucho. Ajá. Seis, cinco. Me recuerda usted a mi novio. Sí. La voz. Sí, ya. Ya. Y me ha dicho, sí, cinco, cinco. Sí. Cinco, tres. Cinco, tres. Cinco. 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 Cinco, sí. Cinco. Cinco, sí. Y cinco. Ya está. Vale. Y lo hemos conseguido. Qué bien. A ver, repítamelo. Uh-huh. Eh, me ha dicho, sí, cinco, cinco. Sí. Eh, cinco, tres. Sí. El tres, no. El tres va después del cinco. Vale. Eh, cinco, cinco, tres. Ahora sí. Eh, cinco, cinco, cinco. Ajá. Sí. Y cinco, el último. Uy, pero a mí me sobra un cinco ahí, eh. No sé, ha debido poner un cinco de más. No sé si... Alguno le ha puesto de más. No sé si el segundo, el tercero... Vale. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Vivo loco para uno o no? No. No, 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 no sé. Sí, porque al final, al final yo veo que me voy a tener que conformar con la alcachofa de la ducha. A ver, seis. Ajá. Cinco. Ajá. Cinco. Ajá. Cinco. Ajá. A ver, seis, cinco, 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 tres. Ajá. ¿Cinco? Ajá. 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 Cinco. Creo que sí. Mire a ver si hay nueve números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Falta una. Ah, y falta uno. Pues entonces falta un cinco, creo. Ajá. Sí, ahora cinco. Falta un cinco, pero el cinco ese... Yo tengo que hay... ¿El tres en qué posición hay? De la derecha a izquierda, ¿en qué posición ha puesto el tres? Vale, mire, 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 repite. Seis, cinco, cinco. Sí, seis, cinco, cinco. Lo ha puesto usted bien el cinco, cinco primero. Sí, porque yo aquí tengo el seis y luego dos cincos. O sea que vamos... Vamos bien. A ver, a ver. Cuando termina tres, cinco. Tres primero y luego cinco, tres, cinco. Cinco. Cinco, tres, cinco, ¿no? Tres cincos o... ¿Qué ha dicho? Tres cincos o cinco o tres y cinco. No, yo... Yo le digo... Es que cinco y tres son ocho. ¿Hm? Que no, que es que es... Me cuadra a mí que cinco y tres son ocho. Pero si pone usted cinco treses, entonces está mal también. Es decir... Bueno. Vamos a ver. Bueno. Si pone usted... Vamos a repitir. Sí, porque no le he entendido bien si ha dicho usted cinco treses o cinco y tres, que son ocho. Y a mí no... Yo no tengo aquí ningún ocho, no sé. No nos estamos entendiendo. Bueno, yo... Yo no le puedo hacer ocho tampoco. Yo le he puesto... Ah. Vale, vale. Entonces vamos bien, porque aquí no tengo ningún ocho. Tócame el bizcocho. No. Yo le digo... Cinco, cinco. Ah, vale, 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 vale. Es que lo había entendido mal, perdone. No hay ni tres treses, ni cinco treses. Exacto. Ni cinco y tres. Tengo nueve números ya. ¿Eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ah, tiene los nueve. Le llama a su vecina. Vale. Y puede llamar más tarde, puede contestar con otro teléfono, ¿vale? Bueno, vale. Luego si eso le llamo otra vez. Pero... ¿Usted de dónde es antes de colgar? T- ¿No? Hola. Eh... Eh, mira, eh... Yo lo miraré esto. Vamos a acotillar un poco, a ver. Enteremonos de subir de milagros. A ver, a ver. Le estaré dando otro número. ¿Por qué te hago, cariño? Vamos a hacer un mesito ¿Ya me pasó? Sí, porque a ver si nos va a oír y... Ya, pero... Está lo suyo Es un negocio Un poco realista Para ganarlo Ahí ¿Dónde vive? Eso, eso me ha quedado a mí En duda Pero me ha preguntado Ojo Sabes un número y no te da nada más Ahí Si es que yo 6, 5, 5 ¿Hola? Ya no... ¡Hola! Hola Ah, sigue usted ahí No, es que creía que... Le he llamado otra vez Jolín Que he solicitado más que Paco Porras Mira Acorda Yo le digo Tienes que guardar para ayudar a tu cabeza Por eso, coño Uy, qué guarradas Ya más que sí Soy Asin Asin Soy yo Asin No entiendo Ni jota Lo que está diciendo A la otra o al otro A quien sea Está dando consejos sexuales Por cierto Por cierto que estamos en Radio Brato Haciendo 64 Y Radio Brato Punto net Net, net, net Espera, espera Punto net Punto net O Radio Brato Punto com También Parece que no, pero sí Sí, así de buen rollo Bueno, no sé Como tarde mucho Cuelgo Y ya está ¿Habrá que llevar a los valles? Olé Qué césar soy Ay 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 Ay, Jorge La duquesa Alba, que ha venido Qué fino Te estás volviendo No, no, no Lo contigo nunca Jamás La duquesa Que ha venido Ay, la duquesa De Albal Albal Albal, no Albal 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 Albol Está por ahí Con su amante Por cierto Que voy a Te voy a Un pechote No me ha pasado Eso que sí Eh Te he tocado Toda Toda tú Toda tú Toda mí Toda mis Todas mis Todas las mises Ajá Ajá ¿Es Barcelona vive? ¿O por ahí no es Barcelona vive? No, no sé Nada Porque yo No voy a Salud Ay, me dan Gracias Jorge Me da alergia Este número A mí ya Me lo voy a Tener que cambiar Por otro ¿Para qué? No Este es Mítico ¿Hola? Ajá ¿Hola? ¿Eh? ¿Está hablando Conmigo Conmigo Con su Prima De antes Sí ¿Hola? Pero antes Ya, ya, ya Ya lo entiendo Ya lo entiendo De su palabra Oh cariño Te ha colgado Te ha colgado Yo creo que te ha oído Jorge o algo Bueno, luego Más tarde Más tarde le vuelvo a llamar Vale Dime a llamar Vale ¿Eh? Hola Hola, está hablando A dos manos ¿No? Pierrona Está hablando Con otra leña Por favor No, pero dígame ¿De dónde es usted? Para ir a ver Ah, vale ¿Eh? ¿De dónde ¿De dónde es usted? ¿Eh? Y yo Salón de Gatsky Madre mía ¿De dónde? ¿De Eroski? Hasta lejos ¿No? ¿De cerca de Eroski De Guadalajara? No Estamos Al lado de Atocha ¿Sabes dónde es Atocha? Sí, Atocha Sí La Atocha Olímpica Bueno Casi, casi, casi Cuando llega Atocha Y lo coge Y 45 Y Poco sé Métro de Gatsky Más cerca Vale Bueno Pues ya me lo da usted La dirección Y lo voy apuntando Yo le doy el número Y usted me la da la dirección No sé quién Atrabará antes Esa, esa Cuando quiera venir Y nos dice Y Luego bajo Y le busca Y la da Delicia Y ya está Vale Uy, qué delicia Sí Me gusta mucho La delicia Guarra, ¿no? ¿Guarra? ¿Cómo me ha llamado? ¿Dónde estaba? ¿En qué sitio? Ah, en Guadalajara Sí O sea, a tiro de piedra Bueno Y a cuanto cerca A casa Más mejor Hablamos Sí, hablamos En intimidad En su despacho O donde usted Le venga mejor Por teléfono Gasta mucho Sí, verdad Gasta mucho Bueno, pero usted De todas formas Me llama A lo del 655 Este que le he dado ¿Vale? Me llama el número Esa, esa Pues lo como tal Vale Y ya está Bueno, pues De cualquier manera La semana que viene No sé por qué Estaré De fiesta Así que dentro de dos semanas Le vuelvo a llamar Para concentrar cita ¿Vale? Ah, vale Vale, vale, vale Venga Un besito Como sea la Navidad Claro Claro La Navidad Y voy a comer Turrón del duro Eso Cuidado con coche O lo que sea ¿Y qué? La Navidad Con fresa no No sé Buen fiesta Buen fiesta también Buen fiesta de año Ah, bueno Que será algún chiste De su tribu Que eso no lo entendió Muy bien Venga Esa, esa Ah, vale Esa Esa la condesa Bueno Yo a la casa Porque no tengo Nada para ir Yo a hacer la casa Ya está Muy bien No lo he entendido Ni jota Pero si usted Se entiende bien Venga Un beso Adiós Hasta luego Beso Hasta luego Hasta luego No ha podido ser De momento No ha podido ser De momento cariño Pero bueno No pasa nada Bueno, no pasa nada Jorge Este Este nos ha dado juego